Como ya es de público conocimiento el conflicto del transporte público interurbano de pasajeros que está aconteciendo en la ciudad de San Luis, estamos desde el volcán muy perjudicados por esta situación. Este lunes, primero de junio, presentaremos dos notas. Una nota presentaremos al intendente, el señor Ricardo Callegaro, del volcán, y otra nota la presentaremos al secretario de transporte del gobierno de la provincia de San Luis, al señor Sebastián Anzulovich. El concejal Diego Gatavara y quienes hablan Alejandro Guzmán, desde el Consejo Deliberante del Volcán, vamos a hacer las presentaciones con firma y acompañando con firma de los vecinos para solicitar en forma urgente un servicio de emergencia como corresponde y como está establecido en la ley. Dado que hay trabajadores que no tienen vehículo propio, tenemos gente que tiene que hacer trámites en la parte de salud, tenemos jubilados y pensionados que necesitan cobrar sus haberes. Dado que el conflicto está muy trabado en la parte económica por los empresarios del interurbano, nosotros solicitamos que las presentaciones que vamos a hacer el día lunes tengan una respuesta muy favorable y que en forma urgente se solucione este problema y necesitamos desde ya, tanto al intendente del volcán como al señor secretario de transporte, Sebastián Anzulovich, que intervengan ante quien corresponda a imponer justamente en función un servicio de emergencia.